El domicilio parisino del defensor y capitán del París SG Thiago Silva fue asaltado por ladrones el sábado por la noche, mientras el jugador disputaba el partido contra el Nantes, informaron este domingo fuentes policiales, confirmando una información del periódico L'Equipe. Te puede interesar, estas fueron las fotos más sensuales de en 2018 el montante de lo robado está estimado en varios centenares de miles de euros, precisó la misma fuente. Punto. Situado en el barrio 16 de la capital francesa, el jugador brasileño participaba en el partido de la Ligue 1 entre el PSG y el Nantes, 1-0, en el momento del allanamiento de la vivienda. Gracias. Gracias.